¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este espacio donde vamos a enseñar varios consejos de tecnología para poder usarla de forma correcta y que trabaje a nuestro favor. Jubilados de la mínima, bonos enero y febrero, nueva ley de movilidad. Luis Caputo anunció diversas medidas económicas con repercusiones en varios sectores, incluyendo modificaciones significativas para jubilados, pensionados y beneficiarios de asignaciones. Para el año 2024, el gobierno confirmó cambios relevantes para los jubilados. Entre las decisiones más destacadas se encuentran ajustes anticipados en el sistema de cálculo de aumentos para jubilados y pensionados. Se anunció la eliminación de la fórmula de movilidad jubilatoria actual y en su lugar se prevé que los aumentos se realicen por decreto. Aunque aún no se han proporcionado detalles sobre el nuevo método de cálculo, se espera que el gobierno presente un proyecto de ley para llevar a cabo estos cambios, ya que no está incluido dentro del megadecreto que presentó recientemente el presidente. Lo que sí se estableció en ese megadecreto es la emergencia previsional, similar a la que estableció Domingo Felipe Cavallo en los 1990, previo a la implantación de las AFJP. Esta propuesta de eliminación de la fórmula de movilidad jubilatoria ha generado movimientos en la Cámara de Diputados y Senadores, ya que su aprobación requerirá la derogación de la ley actual. Se espera que estas modificaciones entren en vigor a partir de marzo de 2024. Además, se aguarda la confirmación de bonos para enero y febrero de dicho año. Contanos en los comentarios que pensás que va a pasar en este 2024 con los jubilados y cómo pensás que te va a afectar personalmente. Si esta información te parece interesante, por favor compartila para que más gente la vea y regalanos un me gusta para ayudar a crecer la comunidad. Espero que te haya gustado este contenido. Por favor, dale like y en caso de que quieras saber algo específico, te pido que lo preguntes en los comentarios. Suscríbete a nuestro canal y activa la campana para no perderte ninguno de nuestros tutoriales. Saludos y nos vemos en el próximo video.